¡Préndala! ¡Préndala! ¡Mire! ¡Challa! ¡Magia! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Hay una radio cuando yo estoy escuchando un partido, por favor. Me voy a sacar las conchas de tu radio. Cuéntalo. Cuéntalo, déjalo, tranquilo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué? ¿Qué me voy a hacer? A ver. Me voy a tocar. ¡Atrás de tu carro! ¡Toma!